Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y desciende mi espíritu de la escala de perfección hacia la de Jacob. Gloria a Dios en esta alba bendita de gracia, alba primicia en la que una vez más de arillos divinos espirituales te reúne, y te congredes, para alabar y glorificar la esencia y la presencia de mi madre a través de su hija. Gloria a Dios en las alturas, y desciende mi espíritu de la tierra a los hombres de la iglesia. Que hoy vengo hacia ti unos instantes pueblo bendito, amado. Para que puedas en verdad recibir a través de la buena voluntad y del amor infinito que tú me tienes. Y puedas sentir dentro de ti los instantes, y los momentos que serán sublimes para tu espíritu. Apacienten multitudes amadas, seres carnados y desencarnados, a estos momentos de paz, a estos momentos de unificación, que serán gratificantes y divinos para tus seres. Bendito será siempre el amanecer, bendecido será tu camino en cada momento, como en estos instantes bendita siempre será tu presencia, porque de donde vengas seres amados, aquí encontrarás lo que tú necesitas. Aquí encontrarás el alivio y el reposo para tu carne, para tu espíritu, el alimento para el mismo y la paz para tu corazón. Aquí, como siempre, en verdad os digo, iluminando he de ser tus propios pensamientos, que en gratos agradecimientos se convertirán seres amados, porque en verdad hay desierto, estaré escuchando tu propio corazón. Estaré sanando del mismo en verdad hostigo, porque sé lo que te acontece en verdad hay desierto, te digo. ¿Por qué sé que vas por el mundo transitando con el dolor en el corazón? Y la necesidad infinita de ser arrullado, de ser bendecido a través de mis caricias que cual padre traigo yo para ti. Para ti, para ti que pides, para ti que ofreces en verdad hay desierto, para ti que necesitas la luz en tu camino, para contemplar las grandezas divinas espirituales, y a través de los tiempos olvidarás. Pueblo que me escucha, seres amados bendecidos, deja que tu espíritu se regocije en estos instantes, porque en verdad hay desierto, momentos divinos son en verdad para nosotros. Momentos en los cuales en verdad podrás encontrar el sabor de los sabores. Porque estás ante la presencia divina del amor, más puro que llevarás contigo a donde quiera que vaya. Soy el agua que quitas tu sed. Soy la caricia que anhelas tanto en el camino. Y soy la bendición que siempre te ha de acompañar a cada paso que des. Siente el reposo en el espíritu y el alivio en la carne. Siente en estos momentos la pureza divina de mi palabra que se extiende en lo más interno de ti. Cual sentimiento listo a florecer contigo y caridades a contemplar a través de los ojos del alma. Ahí estoy yo. En ese corazón que en estos instantes late dentro de ti. Ahí estoy en esos pensamientos que en estos instantes hay desierto que florece. Aquí estoy en verdad hostigo en la caricia más divina. que humedecen tus pupilas y en verdad te dan la caricia al alma. Soy la luz del mundo, seres amados, seres escogidos. Y siempre escucharás mi llamado porque tu presencia nunca será casualidad ante mi divina esencia te digo. He llamado seres bendecidos para decirte y que no se te olvide que yo estoy contigo. y que tienes más lejos las pestañas de tus propias pupilas que yo cual hijo de Dios de estar en ti. Esta es mi mesa donde en verdad puedes paladear. Esta es mi presencia en la cual puedes sentir los toques más divinos que le doy al alma. Aquí está el sabor más grato para ti y siempre podrás reconocerme aunque por instantes de mi teoría. esto que te ofrezco seres amados es la riqueza para tu propio espíritu es el deseo que ha de nacer contigo y que te ha de llevar por los caminos mirando y contemplando mirando y contemplando las grandes voluntades tan divinas que tengo para ti. Esta sensación será inolvidable porque sabrás que estoy en los seres que están a tu lado en los seres que en verdad el desierto detrás de ti viene en los seres que amo para ti y que siempre estarán llenos de mi amor de mi luz sin libertad. Vengo a mostrarte el camino a seguir vengo a decirte por dónde transitar para que perdido no puedas estar teniendo vivo el amor que tú me tienes. No habrá caminos equivocados si dispuesto estás tú que me escuchas a estar a mi lado. Podrá haber momentos amargos pero no podrás olvidar que yo soy el amor de los amores y a través de mi palabra he de dejar en tu propio labio la dulzura que le dará a tu corazón la ternura y librarán en tus seres los pensamientos más gratos llenos de amor. no podrás sentir los palmares vacíos ni tu calza cansada no podrás tener la vida perdida cuando la viralidad de los caminos siempre estarán en verdad hay desierto preparados para ti. que me puedes ver en estos instantes pueblo que me escucha cuál es la congoja de tu propio ser que has ganado en el camino con mi amor y que has perdido en el mismo camino por el después que te hace falta que en verdad cual hijo de Dios no pueda depositar en ti si tus palmares son tan pequeños para las grandezas que en verdad te merece tu alijo de Dios háblame en estos instantes que serás escuchado siénteme en estos momentos porque también serás bendecido dígate de mi presencia y de mi esencia porque dondequiera que vayas en busca de mi paz y de mi amor dondequiera que vayas en busca de mi palabra sentirás la sensación que en estos momentos manifiesto en tu ser porque siempre seré el hijo de Dios delante y detrás de ti en lo que entregues con la diestra en lo que nunca dejarás de sentir en lo que por mi amor podrás vivir y por la gracia divina de mi padre dejarás de sufrir siente siente mi caricia en estos momentos que invade tu ser y te libera de las mismas ataduras que por instantes te pones en el camino siente en estos momentos mi presencia dentro de ti siente la presencia de mi espíritu que llena un interior como el tuyo que llena los vacíos que te acompañan que multiplica las caridades en ti que te baña de este rocío divino cual bálsamo divino de sanidad porque siempre serás preparado porque siempre estarás a ver porque siempre te sentirás bendecido yo subo el camino a la verdad y la vida yo soy el perdón que tú me pides y que con amor te doy y te levanto yo soy el padre que no contempla tu falta porque no hay necesidad de ellos seres amados porque eres un ser consciente y divino y que hoy te postra a pedir lo que ya te da un perdón divino auténtico que será en bendiciones para tu propio ser de los caminos donde vienes seres amados a los caminos donde irás siempre estará lo divino presente donde tú no te encontrarás ausente ante mi divina verdad elías amado tomad el entendimiento humano que ha sido preparado para ti y recibid esta luz que se convertirá en palabra palabra en esencia palabra divina palabra que en verdad enriquecerá a los seres que me escuchan toma el entendimiento humano y muéstrales en verdad con tu palabra tu amor tu esencia los benditos caminos a seguir para que puedan encontrar su paz y verdadero en mi vida en verdad en verdad sus historias amado cierto es que por los caminos vas en verdad en busca de la ovejilla que ha brincado el cerquillo y cierto es que con tu presencia los calvinos han sido iluminados por la voluntad divina de mi padre no hay un llamado tuyo que no sea escuchado por el rebaño bendito que hoy está a mi lado y que me haces presente con una luz infinita derramada por tu amor con una caricia bendecida que les obliga a sentir este amor divino que en verdad a través de mi presencia han de sentir en su propio corazón benditos son los caminos de cada uno pueblo espiritualista trinitario mariano que cierto es que vienes de los caminos que ya han quedado preparados cierto es que en ti ha quedado el faro luminoso para el camino a seguir déjate guiar déjate conducir sin dejar de sentir mi presencia yo bendigo los momentos en tu transitar en la paz de la tierra como también quien siempre será tu corazón envuelto con una palabra pura de una esencia divina siempre sentirás la presencia de mi madre porque huérfano en los caminos tú que me escuchas no te sentirás huérfano no estarás porque el amor más puro que no podrás olvidar presente siempre estará a través de las grandezas divinas de mi madre amorosa oh reina de los cielos oh maría madre mía de aquí escucha los corazones de este pueblo que sois tu hijo de aquí siente en verdad la necesidad dice amor tan puro que tú derramas a través de una esencia que cual luz se disipa en un mensaje de vida para los corazones que en verdad renacerán a la dicha más pura que tú tienes para cada uno de ellos yo los dejo ante tus plantas oh maría y entregarles en verdad madre mía lo que es esa bendita y sagrada voluntad reina de los cielos en verdad os digo madre mía que sintiendo yo la presencia de cada uno de los seis y regando más un corazón bendito a través de los conductos que llevarán la vida de tu palabra para poder sentir un corazón pleno y lleno de tu amor madre mía bendito sea el alimento que les das y que paladean con el espíritu bendita sea la dulzura que sentirán en su labio porque tu palabra es caridad vienes a tocar los corazones que por instantes dejan de sentir vienes a levantar los espíritus que tristes y abandonados en los caminos se sienten y que con tu esencia divina en esta alba y para toda su existencia sentirán la necesidad de ese toque divino de tu amor que cual peregrinos benditos por la vida encontrarán la paz en el lado ellos son tus hijos ellos son los seres que en verdad envuelves con tu manto ellos son mis hijos a los cuales no les contemplo falta alguna porque sabes reina mía cual es la voluntad de mi padre a cada uno de los seres que en esta alma bendita de gracia vienen en multitud vienen en representación de una humanidad entera yo te pido madre mía que no haya un corazón que donde quiera que se encuentre sienta en verdad el eco de tu palabra la esencia de tu voz la presencia de cada caricia tuya y la voluntad de tu palabra y vuelve y apacenta ante las plantas divinas de mi padre que en unos cortos instantes estaremos reunidos y congregados entregando entregando en verdad cada aire y desierto cada corazón que has sentido una vibración como la tuya por la ilusión por lo bendecido que en esta alma bendita de gracia bien sabes a que has venido yo sé por qué te he llamado vengo a ofrecerte estos alimentos espirituales porque en esta mesa hay un lugar que te corresponde un lugar que te espera y un espíritu que amé un corazón como el tuyo que tiene deseos de sentir y un deseo tan grande que sentirás de vivir eres el ser que se acerca y que tu lugar te espera porque no pongo en verdad el lugar a tu llevar tu lugar es para ti el lugar te bendigo en el lugar te levanto y en el lugar donde te encuentres te sostengo que el principio de esta alma vaya acompañada de los deseos de salir avante en los caminos de poder transmitir en ellos lo que por instantes dudas que llevas y que eres capaz yo te pido que en estos momentos seres amados al tener la buena voluntad y al abrir tu corazón en el cual en verdad vengo a apacentar en él con su antuario divino espiritual te pido te pido que no te olvides de mí que yo estoy en los instantes en los cuales me buscas que yo estoy en los momentos en los cuales me olvidas yo soy quien en verdad te da caricia a través de los tuyos de las inocencias que presente me haces en esta alma bendita de gracia de los seres que no has de olvidar porque siempre lo sentirás dentro de ti en cada recuerdo en cada experiencia de vida yo he recibido a todos y a cada uno de mis hijos y cierto es mujer bendita que me escuche que a través de las tribulaciones de tus propios pensamientos nuevamente has encontrado el camino y te acercas a mí ese perdón que me pides pero he dado madre bendición que te regocijas con la presencia divina de las divinidades que me gane en ti los sentimientos más vivos y puros para un espíritu como el tú te he amado y te he bendecido para un bendito que por instantes te sientes con los palmares vacíos pero con un deseo infinito de encontrar lo que te he prometido lo que yo doy tú lo encontrarás lo que tú llevas también lo sentirás lo que tú imploras lo contemplarás con los ojos del alma y así mujer bendita te sientas con la misma enfermedad en la carne este bálsamo divino que te doy te levanta te sostiene porque un espíritu receptivo como el tuyo alcanza las grandezas divinas de un espíritu de bondad que te da la bendición así te digo varón bendito que dolor puedes traer en tu corazón que yo no sepa en verdad hay de cierto si he permitido que a tu entendimiento lleguen los bendecidos recuerdos de lo que has perdido en los caminos y nuevamente te digo que dondequiera que me busques sea la misma sensación de un todo de un lleno para ti grandes respuestas tendrás a tus preguntas y podrás valorar lo que en verdad te has pedido y te he dado con lo cual en verdad has formado un hogar ese hogar bendecido para ti esa mesa engrandecida para las caridades que en verdad serán derramadas entre nosotros abro las puertas que se cierran por instantes y te sostengo en un camino que has de entregar mujer bendita que me pides y me imploras por los seres que tanto amas y que perdidos los contemplas en los caminos tú eres quien deja huellas en los mismos y los mismos contemplarán que se desea un divinito que siempre tendrás la madre las puertas de la buena voluntad a donde quiera que vayas estarán abiertas y los mismos juntos tal vez llegue el momento que lleguen antes tú y puedes pedir a un bendito que me escuches en esto tu amor y bien sabes cuál es tu cantidad de tu recorrido bien sabes que te has equivocado y en verdad no vengo a contemplar la falta en ti vengo a decirte que como hoy has buscado encontrarás y que un corazón no puede endurecerse porque sé que también detrás de ser es resentir resentir mi caricia resentir mi bendición y la paz que vengo a compartir en ti y te enriquezco como a una idea no tienes en tu entendimiento pero sé que hoy has llegado hoy baladearás de lo que yo te doy y sé que en el camino podrás compartir como hoy comparto mi amor entre cada uno de los hombres pueblo que me escuchas en estos momentos toma en verdad y de cierto la bendición de ese Dios bondoso que se manifiesta a través de estas caridades que cual hijo entrego para su creación divina que nunca te olvides de sentir su presencia y de amarle sobre todas las cosas que nunca me olvides en el camino porque siempre seré tu sirineo en él y en él me encontrarás toma las caridades infinitas de las cuales en verdad pides y que yo en verdad comparte entre nosotros tus palmares están llenos tu entendimiento iluminado quedo he acomodado tus pensamientos y nuevas ideas brotarán cual fuente en mí de escuchar lo que tú me has pedido hay un ser bendito que se encuentre que me sienta hay un ser bendito que no es no hay un ser del vecino que no entiende lo que hoy tú haces que no es tu día bendito de mi casa en Brasil que es lo que tú me haces por ser mi hijo amado estos son mis hijos este es un pueblo que en verdad hay desierto has recibido este solo seis que en verdad su fe será más grande que un grano de mostazas a ellos a ellos vendo y a ti te bendito cuento que me escucho busca las puertas abiertas de salvación para que puedas en verdad abrir tu corazón ante la esencia divina de mi amor aprende a cada momento a escuchar a los seres que he puesto a tu lado y comienza a sentir lo que tal vez tú has olvidado no esperes recibir solamente las grandezas de tu cuerpo pero entrega diestra y siniestra a todo lo que ya va contigo habla con el corazón donde quiera que estés y cierra tu labio ante las mismas murmuraciones de tu mismo vida despierta tus instintos bendecidos y comienza en verdad a sembrar lo que tú sé que cosecharás en el mismo camino llevas la semilla contigo la tierra está preparada el deseo te acompaña y el rocío será la frescura de tu propia espina el fruto en verdad podrás paladiarlo y ser el sabor que quedará aquí te sentirás lleno y mostrando las tierras a los mismos tuyos serán porque de los frutos paladiados y las sensaciones más seguro estoy que tú no olvidarás yo bendigo el hogar que me haces presente yo bendigo la labor que en verdad desempeña en tu propio camino que bendigo tus pensamientos y prepara tus propios sentimientos en busca de aquel que se siente huérfano solo y desvalido y háblale con el corazón de todo lo que has sentido ve hacia aquel que se encuentra enfermo y dale la caricia que has vivido y ese sed que también es mí me quedará feliz ve y acércate a la ancianez bendita que por instantes es olvidar y derrama en verdad en ella las bendiciones que llevas contigo que sienta tu abril del mismo modo como hoy has quedado en el cielo y unificate a cada momento con tus actos y con tu comportamiento con tu compañero con tu compañera y muéstrales el camino a los seres que tanto amas todo lo que me pide está preparado en el camino la buena voluntad con la cual has llegado con la misma retornarás a tu diario vivir no cambiarás a los seres que han recibido mi bendición por tu pedimento por tu pedimento cambiarás tus actitudes porque ese será tu seguimiento mi bendición mi perdón y mi caricia siempre estará en ti y en este rocío divino que tendré en este rocío espiritual mi bendición mi bendición siempre será manifestada en tu propio corazón dame las aguas que están sin acércate pueblo que me escuche que siempre escuches mi llamado y que siempre te sientas atendido no habrá obstáculos en tu camino para que tú puedas llegar a mí siempre entenderás en los caminos donde vayas que el primero será el postrero y el postrero será siempre el primero llegarás cuando tengas que llegar porque paciente soy estarás donde tengas que estar porque ahí estoy pedirás del mismo modo que me pides porque siempre serás escuchado y llevarás todo este amor tan infinito que siempre que siempre te amo esto es una sensación espiritual para ti es una raíz que sentirás en los momentos en los cuales en verdad te sientas solo y abatido desesperado y afligido porque cada vez estarás tinta distante para sentir cada momento de tu existencia encontrarás una solución en la tulidencia toda el lugar que es tuyo un lugar en mi vez un lleno a través de mi palabra una bendición multiplicada y una caridad jamás limitada por tu pedimento, por tu presencia han alcanzado los seres que amo todas las albas de tu pesar en ellas encontrarás una caridad en todas las albas sentirás el deseo de hacer con amor lo que te manda el corazón no habrá una alba en la que te olvides de mí pero si llegará una alba en la cual me manifestaré yo te daré la caricia con ese ser que por instante olvida siempre te he de recibir a través de ese ser que has de respetar en el camino me sentaré a tu mesa para sentir el sabor que le hallas a lo que yo he bendecido y saldré contigo en los caminos y sabrás que no te olvido toma y rosamá mi bendición, mi perdón y mi caricia acércate a cada momento y a cada instante a mi mundo espiritual que a través de él serás escuchado por mí y a través de mí las bendiciones de mi padre serán para ti te bendigo mis labriegos servidores del bien que transmitarán mi palabra en los caminos has quedado preparado y también bendecido vestimentas pensamientos llenos de luz tú llevas caridades que podrás contemplar en el camino y nuevamente la luz siempre estará en tu destino me you yo yo Gracias por ver el video.